Este es el resumen del encuentro de 1K vs Aniquiladores. El partido inicia rápidamente con varios disparos del equipo de 1K. El equipo de 1K se mostró mucho mejor en este primer minuto y salió con todo a buscar el primer gol del encuentro, aunque ninguno de sus tiros pudo entrar. Y a pesar de que Aniquiladores también lo intentó, 1K pidió su carta comprada, que era sanción para el equipo rival, sacando dos minutos a Fran Hernández. Si bien no la aprovechó, ya en el minuto 9, un gran disparo de Granero le da el primer gol al equipo de 1K. Dos minutos después, 1K llega a conseguir su segundo gol, pero por el VAR pedido por Aniquiladores, se logró ver que el jugador de 1K estaba fuera de juego, y el gol no valió. Aniquiladores intentaba, pero un balón tapó muy bien Ricardo y el otro pasó muy cerca, hasta que un disparo, con un golpe de suerte, se le metió a la portería de Ricardo. Aunque 1K no demoró mucho, y nuevamente Granero sacó un zurdazo para el segundo gol de 1K. Luego Granero probó nuevamente, y llegamos al minuto 18 en donde salió un uno contra uno. Parecía de que los disparos no iban a ser tan buenos, hasta que Fran sacó un buen derechazo que dio en el larguero, y Mar Torrejón sacó su derechazo y metió el tercer gol para 1K. Y luego tuvo otro disparo que dio en la cabeza de Fran Hernández. Ya en el segundo tiempo, Barral de buen partido llegó a destiempo y se llevó una roja. Fran Hernández probaba de larga distancia, pero no iba a portería. 1K saca su arma secreta y utiliza la sanción del equipo rival para dejar el partido 6 contra 6 y sacar a Fran Hernández por dos minutos, aprovechando nuevamente la igualdad para encontrar su cuarto gol. Aunque no pasó mucho tiempo y Aniquiladores, volvió a descontar con un gran disparo de Bernardo. Cierra las compuertas del túnel, remate, ¡Gol! ¡Verdad! ¡Gol! Fran tuvo otro disparo que en la mano de Ricardo evitó que sea gol. El equipo de 1K tuvo dos oportunidades casi claras que hasta la segunda oportunidad es sacado desde la línea. Y ni hablar de Ricardo que sacaba todos los disparos, haciendo un gran partido. Aniquiladores decide sacar su arma secreta y era penalti, donde Fran Hernández logra meter el gol del descuento. ¡Gol! Aunque Aniquiladores se durmió en esos momentos y tras un buen pase de Torrejón, Luis Alsina le dio un toque al balón para que lo pase fácilmente a Paul Zapata, que no pudo hacer nada en el 5 a 3 de 1K. Pero nada de que salga el balón naranja, Fran Hernández da un buen pase para que Nadir meta el cuarto gol. ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! Aquí se hace presente el balón naranja y Ricardo le vuelve a tapar otro balón a Fran Hernández. Y es él que en el último minuto le pone un excelente pase a Nadir que la controla muy bien y luego la cabecea para poner el encuentro 6 a 5 y hacer de que Aniquiladores gane este encuentro. Y sí, parecía cine. Pero lamentablemente, para el equipo de Aniquiladores, Nadir sí estaba adelantado. Y esto se logró ver en el VAR haciendo de que el gol se anule y este partidazo termine 5 a 4 a favor de 1K. ¡Gol!